La idea fue inaugurar una sala que se llama Tesoros de la Independencia, cuya pieza más importante es la tarja que las mujeres de Potosí le obsequiaron a Manuel Belgrano como reconocimiento por su lucha por la independencia. Eso fue el 4 de julio de 1813, es decir, estamos cumpliendo el bicentenario de esa tarja. Entonces la idea fue invitar a la comunidad boliviana para que nos acompañara y para que las mujeres de Bolivia hoy volvieran a leer aquel texto que sus antepasadas le habían escrito a Belgrano. Y ahí se armó toda esta movida enorme y que además coincidió también con el agravio al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a Evo Morales, y entonces también nos pareció una manera de, humildemente desde el Museo Histórico Nacional, decir, tenemos una historia común, tenemos también un presente común y si lo ofenden a Evo Morales también nos ofenden a nosotros. ¿Qué otros objetos se pueden apreciar acá en la sala que están inaugurando? Bueno, para empezar el retrato de Artigas, que eso también es un dato interesante porque en general nos dicen la única independencia que se declaró fue la del 9 de julio. Sin embargo, un año antes, las provincias del litoral que no participaron en el Congreso de Tucumán habían declarado la independencia junto con la Banda Oriental, las misiones corrientes entre Río Santa Fe y Córdoba. Se formaba la Liga de los Pueblos Libres bajo el liderazgo de Artigas y la habían declarado también. Así que nos pareció interesante completar el relato histórico y hablar de estas dos independencias. Y después, bueno, hay distintos objetos como tinteros y elementos que se han usado en la declaración de la independencia, Sables, una llave del Cabildo de Montevideo y demás. Pero sin duda la pieza estrella es la tarja, porque además es muy bonita. La verdad, muy agradecidos a este país generoso que es la señora Argentina, un país sin fronteras, un país donde recibe a muchos inmigrantes. Agradecidos en todo aspecto, en todas las ayudas que da al gobierno de gestión. Y bueno, estamos en el proceso de cambio, esto que es la patria grande. Y nosotros estamos sumándonos por eso. Para nosotros es una obligación porque contamos con hijos argentinos y también creo que es nuestro país, estos somos latinoamericanos. ¿Qué danzas se han podido ver a lo largo del día? El día de hoy se ha presentado América Morena, Amerindia, se presentó Ballet Sad con danzas representando a los nueve departamentos de Bolivia. Creo que en el proceso de cambio estamos unidos todos, más allá de sus diferencias, que vamos en un camino correcto, como te digo, la patria grande. ¡Gracias! ¡Gracias!